Cambió eso que hoy si entró la pelotita, el equipo hoy tuvo menos tiempo la pelota, el equipo rival nos quitó el balón, tuvo buena posición, buena movilidad y supimos aprovechar los espacios que nos dejaban, fuimos certeros lo que nos faltó hace algunos días. No cambió nada realmente, el ingreso de Romo le dio al mediocampo fortaleza, pero en general el equipo trabajó bien. Cada partido es diferente, yo te quiero recordar que llevamos ocho partidos sin perder, justo el último rival que nos había derrotado es Necaxa en casa, después ganamos la final América, después empatamos los dos últimos de Liga, San Luis y América, le ganamos el pechaje a Cruz Azul, empatamos los dos con Atlas, empatamos Querétaro y ganamos hoy, es decir, llevamos ocho partidos sin perder, tres goles en contra en esos ocho partidos, estamos alargando este buen momento del equipo, sucede que con Atlas fueron dos empates que nos privaron de acceder a la siguiente ronda. El empate en Querétaro ya lo explicamos a lo largo de la semana y hoy ganamos porque fuimos certeros, pero el equipo está encontrando desde, ya te digo, el último que ganó fue Necaxa en nuestro campo con siete jugadores que no jugaron a los cuatro días la final contra América. Entonces, hay que darle el real valor que tiene esto, ¿no? La racha de ocho partidos sin perder, entiendo que son tres competiciones distintas, la CONCACAMPION, la liga pasada y esta liga. El equipo está a encontrar una buena línea, ojalá sigamos siendo serios sin balón, ordenados sin el mismo y luego ojalá se destapen los jugadores que tienen mucha calidad y entren la pelotita, que esa es la clave del juego. Gracias por ver el video.